¿Contenta de volver a la oficina? Sí, mucho. Logré sacarle varias cosas a la bruja esa. Que se hacen planilla, beneficios, CPS, gratificaciones de julio y diciembre. Qué pena que mi abuelita no pudo ver todo esto. Piensa que ella está arriba y te cuida. Liliana, no tienes que empezar ahora mismo. Puedes tomarte el tiempo para guardar el luto respectivo. Pero eso sí, te quiero pedir un favor. Lo que tú quieras, Miguel Ignacio. No quiero que vuelvas a ver a ese microbusero. ¿El microbusero? Sí, el tito ese. No quiero que lo vuelvas a ver. Mi amor, ¿me parece o estás el osito? Sí, y no quiero que lo vuelvas a ver. Ay, mi amor. ¿No te das cuenta que toda esa farsa hizo que todo volviera a la normalidad? Tu mujer se trabó el cuento y yo recuperé mi trabajo. Igual no me gusta verte como enamorada de ese microbusero apestoso y chavacano. Tontito. Es solo una pantalla. ¿Me lo juras? Nacho, ¿qué estás pensando? Perdón. Discúlpame, perdóname. ¿Qué tal el entierro? Triste. Pero emotivo. Las señoras de la cuadra le recitaron un poema a mi abuelita. Y su prima Paquita no paró de cantar hasta irse del cementerio. Perdóname por no ir. Si iba, era demasiado sospechoso. No, no te preocupes. Estuve acompañada. Por las amigas de mi abuelita. ¿Y Tito? Bueno, sí, él también fue. Nacho, si te vas a poner así cada vez que lo menciono. Está bien. Discúlpame, sí, tienes razón. Nos sirve como pantalla. De mentiritas, mi amor. Solo para aparentar con tu mujer. No es que tú y mi mujer se vean tanto, ¿no? Entonces, todo sigue igual.